¡Vámonos! Todo en mi vida ha cambiado desde que tú me dejaste Se ha enfermado mi alegría y desde ese día mi corazón no late Ando a busca de un remedio que pueda curar mi mal Porque desde tu partida se abrió en mí una herida que no ha de sanar Hay corazón que muere porque se siente triste Hay una emergencia de amor desde que te fuiste tú Hay un corazón que muere porque se siente triste Hay una emergencia de amor desde que te fuiste Es un dolor muy profundo que no he podido aliviar Eres tú la medicina que falta mi vida para continuar Y una dosis de cariño, una pastilla de amor Un cuento de caricias es la medicina que quiero yo Hay corazón que muere porque se siente triste Hay una emergencia de amor desde que te fuiste tú Hay un corazón que muere porque se siente triste Hay una emergencia de amor desde que te fuiste Es un dolor muy profundo que no he podido aliviar Eres tú la medicina que falta mi vida para continuar Pero el peor de mis males es la desesperación Si no encuentro un cariñito para que hay bendito quiero vivir yo Hay una emergencia de amor desde que te fuiste Se abrió una herida en mi corazón desde el día en que te fuiste Hay una emergencia de amor desde que te fuiste Porque el remedio de mi madre eres tú Porque el remedio de mi madre eres tú La medicina que mejora mi salud Hay una emergencia de amor desde que te fuiste Si no encuentro un cariñito, ay bendito, ay bendito voy a morirme Hay una emergencia de amor desde que te fuiste Chiquitito mami, chiquitito, apretaditos, se goza más Hay una emergencia de amor desde que te fuiste Al 0900 llamé buscando amor pero mi emergencia no me resolvió Hay una emergencia de amor desde que te fuiste Te mandé hasta señales de humo pero no me respondiste Hay una emergencia de amor desde que te fuiste Si no encuentro un cariñito, ay bendito, ay bendito voy a morirme Hay una emergencia de amor desde que te fuiste Otra vez Apretaditos mami, apretaditos Y un dolor profundo en mi corazón desde que te fuiste Ahí te digo que yo tengo mal de amor desde que te fuiste Una simple medicina para curar mi mal desde que te fuiste Y la fiebre de tu amor que no, que no se me quiere bajar desde que te fuiste Estoy necesitando una dosis de cariño desde que te fuiste Una pastilla de amor yo, yo te pido una pastilla de amor Necesito Y ahora, ¿quién me va a curar? ¡Futación! 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 Sobre tu piel, sí, cabalgaré sobre tu cuerpo y yo cabalgaré lleno de amor contigo toda la noche. ¡Aloma! ¡Cabalgaré sobre tu cuerpo! ¡Mis besos te daré toda la noche de una manera no atrevida! ¡Cabalgaré sobre tu cuerpo! ¡Cabalgaré toda la noche! Ahí nomás, las palmas, las palmas Bueno Gustavito Olivera, ya arrancamos para ahí Vámonos pa'l parque, vámonos, que nadie está haciéndose el amor Ya la chaperona se quedó, la novela siendo el culebrón La chaperona es muy bonita, pero se la pasa siempre Como el coro coro, ese bicho se pega y lo notó Y no se despega, pero si tú le das dulce regalo Ay mamá se ve Se pegó, se pegó, se pegó La chaperona otra vez Mueva la cadera, mueva la cintura Vámonos pa'l parque, vámonos, que nadie está haciéndose el amor Ya la chaperona se quedó, la novela siendo el culebrón La chaperona es muy bonita porque mira Porque mira que ella siempre se la pasa como el coro coro Ese bichito se pega y no, 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 no Y no se despega, pero si tú le das dulce regalo Ay mamá se ve Se pegó, se pegó, se pegó, se pegó La chaperona otra vez Se pegó, se pegó, se pegó La chaperona otra vez Ahí nomás Vámonos pa'l parque, vámonos, que nadie está haciéndose el amor Ya la chaperona se quedó, la novela siendo el culebrón La chaperona puede ser tu hermanita mayor O tu tío, tu abuela, o tu mamá O una virgita de ocasión Lo cierto es que se pega Cómo no te crees y no te dejas saborear Ay, ay caramelito Se pegó Se pegó Se pegó La chaperona otra vez Se pegó Se pegó Se pegó La chaperona otra vez ¡Ay!